Aquí esta camioneta donde viene un grupo de mujeres que pues estuvieron detenidas y que gracias a Dios ahora han sido liberadas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Tenemos un grupo de damas que están llegando ahora del centro de atención de Atlanta. Hola, un placer. Vamos a ver. Hola, hola. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Dos meses. Tres meses. 38 días. Wow, casi dos meses. ¿Y ustedes? 38 días. ¿De qué países son ustedes? De Cuba, Venezuela. Miren, unas chamas. Justamente ahorita están gozando de su libertad. No se puede, pero tienen que hacerlo manualmente. Y entonces nos congregamos para que ya nos damos, ¿no? Sin calidad. Pero hay ocho, ¿sí? Sí, cosas. Mientras esperamos los demás, vamos a llevar ellas al... No, vamos a llevar. No, los demás, vamos a llevar. Y luego, vamos a llevar. Musique, continuación. ¿Sí, cosas? No, días. No, días. O. No, días. Vemos que ¿Tu familia la está esperando? ¿Ya le dijeron en qué estacionamiento? ¿Tu familia la está esperando? ¿Cuáles son las notificaciones? ¿Cuáles son las notificaciones? Casa 2013 Nosotros empezamos a ayudar... ...a los que están saliendo a la educación Normalmente les traen más temprano Esto es el master, el todo de COVID, todo, 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 lo entendemos y gracias a Dios que podemos dormir bien porque si no, tú ves que ahorita todo está muy aislado y cerrado todo y, ok. Entonces, lo que nosotros hacemos es nuestro acompañamiento, entonces si había tiempo hoy y si ya tienes un boleto, así lo podemos llevarte hasta la garita, hasta el avión. El otro es alojamiento, que también lo hacemos gratuito en una iglesia, como 20 minutos, 25 minutos desde acá, ok. Allá, mi esposo está allá y ya los hombres que salieron están allá también, conseguimos pizza, va a estar frío cuando llegan, pero quizás podemos calentar y vamos a presentar camitas y no sé si tenemos suficientes, pero también tenemos unos cuantositos y todo. Entonces, esos son los dos, nosotros, Laura, la camina y Mercer se llaman ella también. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas. ¿Tiene un boleto de avión o reservación? No, 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 ok. Hay bomba de bonita, esa chica. Ok, entonces, los familiares prefirieron que llegáramos acá para irnos a ponerla. Es mucho mejor. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer para explicarte, vamos a llevarte porque ahorita todo está cerrado y no hay razón para quedarse aquí. Ahora, si quieren, pueden, pero les invito, mejor dicho, les invito que vengan con nosotros y allá puede descansar, puede bañarse, puede comer. Y entonces, mañana, cuando madrugamos, entonces yo te puedo ayudar de buscar información de reservación entre su presupuesto o lo que sea. Ok. Ok, están aquí. Ok. ¿Tienen? ¿No tienes teléfono? Ok. Pero tú sí. ¿Tienen wifi acá? No, 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 no. No, 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 no. Sí, no puedo poner la escuela. Entonces, no queremos, no tienes el medio. No tenemos nada. No, pero ahorita tenemos aquí, aquí en el barco. Ok, ¿quién necesita usar el baño? Sí. Ok, ¿quién necesita usar el baño? Okay, can one of you take them? Yeah, sí, eso te puede ayudar. Vamos al baño. Vamos, ¿quién quiere ir al baño? La que quiere ir. ¿Va a ver el con Laura? Ah, solamente al baño. ¿Cómo lo vas a...? Porque tú vas a estar bien hacia acá, porque nosotros no vamos a poder... Sí, pero necesito, como yo quiero, a mi hermana para que ella me confirme si... ¿Y no tienes teléfono? No, no tengo teléfono también. Es bueno, mi hermana dijo que si yo puedo comprar con tarjeta de ella en vuelo. Ok, si usted todavía no tiene boleto, entonces venga con nosotros y descansen y cuando madrugamos, porque ahora no se puede... Podemos ver aquí como un grupo de una docena de mujeres que estuvieron por semanas y hasta meses presas en la cárcel de inmigración de Stuart, ahora han sido liberadas. La mayoría de ellas, por lo que hemos visto, son cubanas, son venezolanas. También hay dominicanas. Bueno, son varias nacionalidades, pero lo interesante de esto es que son personas que llegaron a este país en busca del sueño americano y inmigración, ¿verdad? Pues las había detenido, las había recluido en su cárcel y ahora justamente han tenido el privilegio de salir después de tanto tiempo de encierro. Por fin, me imagino que es un gran logro para ella, ¿no? Sin duda alguna es algo que te puedes básicamente respirar aire fresco lejos de una prisión. Este grupo se suma al grupito de hombres que hace... dos horas más o menos grabamos cuando llegaron aquí a este mismo aeropuerto. Todavía falta una camioneta más con otro grupo de mujeres, creo yo. No sé si vienen hombres, pero creo que son mujeres las que vienen. personas que, como les decía, ya tienen hasta cierto punto el privilegio de estar libres, de estar fuera de esos precintos donde estuvieron encarceladas, donde estuvieron recluidas. Creo que ahí va la otra camioneta. Sí, ahí viene la otra camioneta. Antón, ahí viene la otra camioneta. Viene la otra camioneta. Se va, se va, se va. Es la otra camioneta que está llegando, justamente ahora mismo el otro grupo que estábamos esperando. Una excelente noticia. Nos vamos a ir pronto para casita. Primero, adiós. Aquí vemos al activista Antón Flores de la Comunidad Alterna. Básicamente, Antón lleva años haciendo esto, trabajando por el bien de los internos. Stewart lo conoce muy bien porque él se ha metido directamente ahí a la boca de lobo a pelear con esta gente, a ponerse del tú a tú porque está en contra de las injusticias. Y pues ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No, pero no, ese no. ¿Qué es lo que está pasando? Oh, a lo mejor son ellos aquí. Ok. Ya se ven las lágrimas de emoción de las personas reencontrándose con sus seres queridos. Les dije, otro grupo de mujeres. Otro grupo de féminas que están llegando acá. Dándole gracias a Dios. ¡Qué bueno! Muy emotivo reencuentro. ¿Quién sabe cuánto tiempo sin verse? Y ahora, pues aquí, miren los que emotivo reencuentro. Otro grupo de internas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto es lo más lindo que puede haber. Un momento único, histórico. Un momento histórico, sin duda alguna. Parece que es la madre, hija, si no estoy mal. Momentos inolvidables, sin duda alguna. ¿Verdad? Después de tanto tiempo, reencontrarse. ¿Quién sabe cuánto, cuánto estuvo ella detenida en ese precinto? ¡Verdad! 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 Y ahora la despedida con las amigas. ¡Verdad! ¡Hola! felicidades, me alegro que esté bien y afuera, con su familia un momento muy nostálgico, muy lindo saber que quién sabe cuánto tiempo habían pasado separados 7 meses me alegro de veras que esté con su familia descanse porque ha tenido unas noches muy duras seguramente en ese precinto de Stewart madre e hija, ¿verdad? ¿de qué país son ustedes? Venezuela ¿viven aquí en Georgia? mira qué bonito son las 2.30 de la madrugada yo sabía que iba a tener pocos personas conectadas, apenas 200 seguramente son personas que están en el otro lado del país en la costa este, o seguramente son personas que están trabajando a lo mejor de noche con turnos diferentes pero que ahora, pues verdad, están aquí pueden ver, ya ha venido un grupo de voluntarios de iglesias en esta camioneta está un grupo de voluntarios de iglesias que los van a llevar a los detenidos, bueno, que ya no son detenidos gracias a Dios este grupo de voluntarios los van a llevar a diferentes lugares para que puedan descansar para que puedan pasar la noche amena donde les den comidita donde los dejen descansar y donde puedan pues tratar de olvidar un poco toda esta tortura este tiempo que han pasado encerrados y justamente esa es la idea ¿no? ahí se están acomodando ya en la camioneta camioneta de grupos de voluntarios de una iglesia que ha venido a apoyarlos y a decirle que no hay diferencias no hay diferencias de nacionalidades de razas al contrario lo único que reina es el amor en la hermandad sin ver nacionalidades eso es lo bonito que se está viendo acá la iglesia presbiteriana claro se hicieron amigas se hicieron amigas y ahora están aquí despidiéndose quién sabe si se volverán a ver o no pero lo importante es que ya con este grupo de 30 personas que han llegado hoy ya son más de 200 los que han sido liberadas en lo que va del año por inmigración aquí en Georgia y pues estas personas se han quedado la mayoría en la casa alterna donde se les han dado pues han encontrado un pequeño oasis ¿no? este grupo este grupo de voluntarios de que tiene un gran corazón aquí vemos a las personas que los están esperando para llevarlos esta es la clase de historias buenas positivas que vale la pena contar un grupo de 30 inmigrantes la mayoría de mujeres han sido liberadas esta noche bueno esta madrugada son las 2.30 de la madrugada de aquí en el aeropuerto Atlanta nos encontramos estas personas las trajeron a esta hora ICE y la verdad que ICE ha sido bastante irracional soltar gente a las 2 de la madrugada o sea venirles a tirar al aeropuerto el aeropuerto está cerrado o sea no se puede comprar boleto ¿para dónde va a agarrar esta gente? si no fuera por la comunidad alterna que está aquí recibiéndolos y albergándolos y dándoles comidita la cosa sería distinta la cosa sería distinta para ellos cuídense mucho mi gente que Dios les bendiga hasta pronto soy su amigo y su reportero Mario Guevara nos vemos más tarde en nuestra historia de mañana y pues mientras tanto quería mostrarles esto que estamos viendo aquí ahora mismo a las 2.30 de la madrugada en la ciudad de Atlanta, Georgia un reencuentro familiar y la despedida de un grupo de personas que como les repito estuvieron acá detenidas en Stuart por meses qué linda historia que contar hasta pronto mi gente cuídense su amigo y su reportero Mario Guevara recuerden compartan este video